Descubre la singular belleza de la naturaleza y la riqueza cultural de México en este majestuoso parque a la orilla del mar que te brindará un día lleno de emociones. Recorre las suaves corrientes de ancestrales ríos subterráneos, disfruta el colorido de la naturaleza en el mariposario y admira la exuberante selva y su majestuosa fauna en la isla de Jaguares. Descubre los espectaculares jardines submarinos y admira a las incomparables tortugas en el acuario de arrecife de coral. Escucha los susurros de la selva mientras navegas por el río del paraíso y deslúmbrate con las enigmáticas raíces culturales de México en el pueblo maya y al final del día. Prepárate para deleitar tus sentidos con la música, el folclor, el color y la danza de Xcaret México Espectacular. Una imponente presentación sin precedentes con más de 300 artistas. A través de divertidas actividades opcionales también podrás convivir con la naturaleza muy de cerca y disfrutar increíbles experiencias. Nada con delfines, tiburones o rayas. Con Sea Trek camina bajo el agua entre peces multicolores o vive una increíble aventura de snuba o snorke. Y si lo que deseas es un toque de cultura, conoce el milenario ritual maya del Temazcal o adéntrate en el mundo del vino de México a través del fascinante tour de degustación. Con tu admisión al parque disfrutarás más de 40 singulares atractivos que llenarán tu día de emociones. O si lo prefieres podrás elegir la opción más completa para conocer el parque con Xcaret Plus, que además de los variados atractivos incluye una comida buffet con agua, refrescos y café ilimitados, equipo de snorkel, toalla, casillero en exclusivas instalaciones y 10% de descuento en algunas actividades opcionales. Palapas, camastros, hamacas y snacks a la orilla del mar, restaurantes con lo mejor de la gastronomía mexicana e internacional y tiendas para llevarte un memorable recuerdo de tu visita, son el complemento ideal para un día inolvidable. Xcaret abre sus puertas los 365 días del año, de 8 30 am a 9 30 pm y se encuentra a tan solo una hora de Cancún y a 15 minutos de Playa del Carmen. Visita Xcaret y vive una incomparable experiencia en la que sentirás y respirarás lo mejor de México en un solo lugar.